Dios les bendiga Es un honor volver a estar con ustedes Y recibir la palabra del Señor Creo que estamos entrando en un tiempo Muy delicado Muy importante Y muy espiritual Y quiero tratar de compartir Esta palabra Y tratar de dejar sobre usted Algo que Dios considera Que es importante para esta época Y es la pleroma del Espíritu La pleroma del Espíritu Cuando hablo de la pleroma del Espíritu Estoy hablando de la plenitud de Dios En la vida de un hombre En la vida de una persona En la vida de una mujer Y quiero que vaya a Marcos capítulo 1 El versículo 9 La idea es que todo el capítulo 1 de Marcos Sea una oportunidad de crecimiento espiritual Porque así nos lo pide Dios Y dice el versículo 9 Aconteció en aquellos días Que Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y al Espíritu como paloma Que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Padre que estás en el cielo Te doy muchas gracias Por esta preciosa noche Por esta linda oportunidad Y por tu presencia en medio nuestro Gracias por darme este honor Pido que uses mi vida Para transmitir tu palabra En el corazón de cada líder esta noche Y te ruego Señor Que de la manera que siempre lo has hecho Potencializa de una manera sobrenatural La iglesia Para que pueda emprender la labor No solamente en este año Sino en esta década Te pido en el nombre de Jesús Que los cielos se abran Y que venga de parte tuya Señor Una manifestación sobrenatural De tu espíritu En estos diez años Y permite Dios Que la palabra sea fresca Poderosa Y que pueda esta palabra Traer no solamente vidas Sino transformación En el nombre de Jesús Poderoso y maravilloso Dios Disponemos el corazón Para recibir Lo que tú tienes para nosotros En el nombre de Cristo Amén Y amén Hace ocho meses Iniciamos una búsqueda De Dios De una manera un poco más Profunda Y en el mes de noviembre Cuando estamos terminando Esa búsqueda Viene una palabra de Dios Sobre mi vida Al cumplir los 50 años Y me dice Los 50 años para ti Es el inicio De un nuevo Pentecostés Este Pentecostés Que te voy a dar Es mundial Y quiero que te dediques A una sola tarea Necesito que la iglesia Vuelva a ser llena Del Espíritu Santo En esos días Me llamaron de Corea Para ratificar mi nombre Y decirme Señor Su trabajo en Colombia Ha sido bueno Que ahora queremos Que usted lidere A nivel internacional Empecé a comprender Entonces que Dios Me estaba haciendo un llamado Y empecé a comprender Que el punto Donde Dios quería verme Era en este punto Del Espíritu Santo Llevo 28 años En este ministerio Y creo que este ministerio Tiene que ir a otro nivel De una manera especial Ahora observe esto Estamos entrando En el año 2020 El año 2020 Se conoce como El año 2020 Y ocularmente La visión 2020 Es la visión más perfecta Es la visión más exacta Ahora no estamos iniciando un año Prácticamente estamos iniciando Una década Y si estamos iniciando Una década La estamos iniciando Con pronósticos Demasiado tristes Delicados Y pronósticos Muy fuertes Tanto es Que estos pronósticos Están generando Una crisis abrumadora En el corazón De las personas Por ejemplo La voz médica Hablando de la enfermedad Del siglo Que tiene que ver Con la enfermedad De la depresión Y prácticamente Cuando empezamos a oír Empezamos a oír Cosas como estas Eso quiere decir Que la voz de los hombres Van a traer Demasiada confusión Y desesperación En las personas De ahí por eso La importancia De que nosotros Tengamos una visión Más espiritual Y entendamos algo Mientras los hombres Van a confundir Dios es el único Que traerá paz Dios es el único Que traerá esperanza Dios es el único Que traerá bendición De ahí por eso Que el liderazgo De la iglesia Debe levantarse Con una visión Mucho más espiritual Porque aunque La época Va a ser peor La oportunidad De la iglesia Va a ser mejor Amén La oportunidad De la iglesia Va a ser mejor Colosenses 2.9 Dice Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la deidad Y vosotros Estáis completos En él Que es la cabeza De todo principado Y potestad Observe Que hay una palabra Con la cual Quiero trabajar Esta noche Y es la palabra Plenitud La palabra plenitud Cuando hablamos De plenitud Estamos tratando De pensar En qué fue Lo que vio Pablo O en qué Estaba pensando Pablo Cuando habló De plenitud Y cuando Pablo Trabaja la palabra Plenitud Está pensando En un barco De pasajeros Que tiene que Llevarlos De un destino A otro destino Ahora en el tiempo De Pablo Fácilmente Un viaje en barco Podría durar De nueve meses A un año Eso significa Que una persona Podría pasar Todo un año En un barco Para que una tripulación Asegure la vida De un pasajero La pregunta es ¿Qué es lo que Tiene que llevar En el barco? De todo Tiene que llevar De todo Tiene que llevar Medicina Tiene que llevar Alimentos Pablo estaba pensando Que si un barco Tenía que llevar De todo Para asegurar La vida De una persona Así ve Pablo La vida espiritual La vida en el espíritu La ve como Una plenitud Y cuando habla De esa plenitud Hace referencia Exactamente a eso Que esa plenitud Es una pleroma Ahora la palabra Pleroma Viene del vocablo Griego Pleron Y la palabra Pleron Significa Llenar Eso es lo que Significa llenar Y eso nos dice Que la plenitud Es estar llenos De Dios Y cuando estamos Llenos de Dios Estamos completos En su espíritu Para cumplir Con la visión Y la misión En la vida Y el destino Eso que quiere decir Un líder lleno Del espíritu santo Está completo Para cumplir El propósito De Dios Mientras viva Amén Mientras viva Ahora Ser llenos De esta manera Es estar Completos En la vida Y eso es Lo que considero Que vamos A necesitar Entre 2020 Y el 2030 Para poder Cumplir Con el propósito De Dios Y creo Que Cristo Es el mejor Ejemplo De vivir En la plenitud Del espíritu santo Es el mejor Ejemplo Y cumplir El propósito De vida En Dios Eso es Lo que Marcos Trata de mostrar A sus oyentes Que hacen Parte De una Segunda Generación Marcos Escribe Su evangelio 35 años Después de que Cristo se ha ido Y cuando Marcos Escribe Le está Escribiendo A una Generación Que se está Debilitando Espiritualmente Y cuál Es la Razón Que Marcos Está Viendo Que se está Debilitando La pérdida De esta Plenoma La pérdida De esta Llenura La pérdida De esta Presencia Divina Y por eso Marcos Tiene que Escribir Ahora El éxito De Jesús ¿Dónde Está? Si miráramos Con lupa Y dijéramos Bueno ¿Dónde Está El verdadero Éxito De Jesús? Podríamos Resumirlo En una Sola Frase Fue La dependencia Del Espíritu Santo Cristo Dependió Del Espíritu Santo Desde la Concepción Hasta la Resurrección Porque ¿Quién fue El que lo Engendró? El Espíritu Santo ¿Quién fue El que lo Capacitó? El Espíritu Santo ¿Quién lo Bautizó? El Espíritu Santo ¿Quién lo Acompañó En el Ministerio? El Espíritu Santo ¿Quién lo Llegó Al desierto Para ser Tentado? El Espíritu Santo ¿Quién estuvo Con él En los Milagros? El Espíritu Santo ¿Y quién Le resucitó? Ahí está El éxito El éxito Está en Esa Dependencia ¿Por qué? Porque siempre Lo mantuvo En el Propósito Es lo Primero Que yo Veo El Espíritu Siempre Lo mantuvo En el Propósito Pero también Lo mantuvo Empoderado Para su Cumplimiento Mis amados Vivir En la Plenitud Del Espíritu Es vivir En una Dinámica Práctica Y completa Forma de vida Completa forma De vida En otras palabras Esto es lo único Que necesita un líder Para triunfar Lo único Que necesita un líder Para poder cumplir Todo lo que Dios Le ha dicho Lo que Dios Le ha dado La pregunta es Espiritualmente Cómo se refleja La vida De una persona Llena del Espíritu Santo De qué manera Se refleja eso Y voy a decirle En primer lugar Que lo primero En lo que se refleja Es en la Experiencia Versículo 9 Al 11 La experiencia Quiero que arranquemos Mirando esto Mire Semejante Experiencia Que tuvo Jesús El día Que se bautizó En las aguas Marcos Deja ver Con mucha claridad De dónde viene Jesús Jesús viene De un lugar Que se llama Nazaret Y alguien Dijo en un momento Determinado De Nazaret Puede salir Algo bueno Eso significa Que lo que salía Era todo lo malo No era nada bueno Sino todo lo malo En Nazaret Vivían los celotes Prácticamente Los sicarios De ese tiempo La gente Que todo Le resolvía Las malas La gente Que todo Era rebelde Era la clase De personas Que prácticamente No gustaban De allá Viene Jesús Jesús llega Hasta el Jordán Cuando llega Al Jordán Hace algo Lo que es Impactante Para el cielo Y que va A beneficiar A la tierra Que es Hacerse Bautizar Pero la pregunta Es Para quién Es el bautismo El bautismo Es para los Pecadores El asunto Es que Cristo No ha pecado Entonces Según Jesús Para quién El bautismo No es para los Pecadores Simplemente Es para los Que tienen Que obedecerle A Dios El bautismo Es de obediencia Cristo viene A las aguas Hacerse bautizar Por una sencilla Razón Una sencilla Razón Hay que obedecerle A Dios Hay que obedecerle A Dios Ahora note esto La experiencia Espiritual Que va a tener Jesús Es por causa De una conducta De obediencia De obediencia Y cuando Él se bautiza Note que Entra a las aguas La palabra Jordán Significa Descenso Y que hizo Cristo Descendió Y cuando Subió a las aguas Tres cosas Acontecieron Número uno Los cielos Se abrieron Cuánto tiempo Llevaban los cielos Cerrados en Israel 400 años El libro De Malaquías Es el libro Que muestra La rebeldía Y la desobediencia De un pueblo Por causa De esa rebeldía Y desobediencia Se cerraron Pero ahora Quien aparece Uno que obedece Los que se desobedecen Cierran los cielos Y los que obedecen Abren los cielos Inmediatamente Los cielos Se abren Y que es lo que Desciende El Espíritu Santo Note Que ahora Viene una llenura Hay una plenitud En la vida De Cristo E inmediatamente Que viene Esa manifestación Del Espíritu Se oye una voz La voz de Dios La voz del Padre Vuelve La palabra A Israel Cuánto hace Que Israel No oye La palabra De Dios Oye la voz De Dios 400 años Tiene que venir Una persona Obediente Para recuperar La voz de Dios Para recuperar La palabra De Dios Entonces quiero Que se detenga Un momento A observar Como un hombre Como Jesús Termina Por un acto De obediencia Provocando Una experiencia Sobrenatural Una experiencia Sobrenatural Y eso me lleva A comprender Lo siguiente Obedecer Es más Poderoso Que los sacrificios De nada Le sirve A un líder Ayunar Y orar Si no va A obedecer La obediencia Es más Poderosa Que los sacrificios Mis amados Las experiencias Más amargas En el día De hoy Se deben A la desobediencia La desobediencia Está marcada En todas partes Si algo Está sufriendo Un padre Es por causa De que De la desobediencia De sus hijos Pero la desobediencia De sus hijos Es simplemente La herencia De unos padres Que tampoco Obedecen ¿Por qué? Porque la obediencia Es una herencia Un hijo Que no veo A su padre Obedecerle A sus superiores Jamás Podrá Obedecerle A su padre La obediencia La obediencia Es una herencia Y creo Que eso Es lo que Estamos viendo Hoy en día Debemos Mantener Viva Y fresca Nuestra experiencia Espiritual Con Dios Eso Es lo que Tiene que marcar Y a eso Es lo que Yo quiero Llamar Plenitud No podemos Vivir En la plenitud Del espíritu Si dejamos Morir Nuestra experiencia Espiritual Nuestra experiencia Espiritual Se tiene que Mantener Viva Y creo Que más allá De las disciplinas De los sacrificios Dios espera Un acto De obediencia Quieren ver La gloria De Dios En su vida Y en su ministerio En estos 10 años Aprendan A obedecer Amén Aprendan A obedecer ¿De qué Le sirve A un líder Orar Y no obedecer? Nada De nada Le sirve Debemos Obediencia ¿Cuánto lo creen? Debemos Obediencia A una autoridad Sea Dios Sea un padre Sea el pastor Sea un superior Debemos obediencia Y quiero decirles Algo Enfáticamente El que Aprende A obedecer Tendrá La linda Experiencia De ver Los cielos Abiertos Sobre su vida Sobre su casa Y sobre su ministerio Cuando me llamaron De Corea Simplemente El director Me dice ¿Sabe por qué Quieren ascenderte? Porque Aprendes A obedecer El principio Que me llevó A convertirme En el director Internacional De la oración Es la obediencia Es en ese lugar Donde he aprendido A entender Que es lo que Nos puede llevar A otros niveles A otros niveles Ahora escucha esto Desobedecer Es fácil ¿Qué es lo que Es difícil? Obedecer Pero ahí es donde Está el éxito Ahí es donde Está el secreto Ahí es donde Está Y ahí es donde Tiene que empezar Toda nuestra Experiencia Todo aquel Que dice Tener una experiencia Con Dios Una experiencia Con Dios Tiene que empezar A marcarla Por ese lugar Aprenda esto Un padre Existe Para proveer Y un hijo Existe Para obedecer ¿Hay algún hijo aquí? Todos somos hijos De Dios Entonces ¿Qué tenemos Que hacer? Obedecer Y los cielos Se abrirán Gloria a Dios Número dos ¿Qué es lo segundo Que debe marcar Una plenitud? Mire la plenitud Empieza por una experiencia Una experiencia Que no debemos Dejar apagar Pero lo segundo Es que Esa experiencia Debe tener Evidencia Debe tener Evidencia Versículo 12 y 13 Después de que Cristo Tiene tremenda Experiencia ¿A dónde lo lleva El Espíritu Santo? Al desierto Allá lo lleva Note como Después de esa linda Experiencia Jesús es llevado Por el Espíritu Al desierto Donde sería Probado Su caracol Carácter Sería probado Su carácter Y afirmada Su autoridad Espiritual Algo Que nos demuestra La plenitud De Dios En Cristo ¿Qué es? Que Él Fue un hombre Maduro En su carácter Maduro En su carácter El carácter El carácter De nuestro Señor Jesucristo Fue un carácter Espectacular Y por qué Lo llamo Espectacular Porque note Llegó al desierto Y quién estaba En el desierto El que pone A prueba Nuestro carácter El que está Tentando Ahora ¿Cuál es la intención De Satanás Todo el tiempo? Mire Como se llame Cualquier pecado Fornicación Adulterio Laxivia Mentira Cualquiera que sea Tiene un solo nombre Desobediencia Todos los pecados Tienen ese nombre Desobediencia ¿Cuál es el plan De Satanás Entonces con un hijo? Que desobedezca A su padre La mejor manera De deshonrar Un papá Es desobedeciéndolo Y ahora viene aquí El diablo Lo tienta Está tentándolo Pero cuando Lo está tentando Satanás Tiene que descubrir Algo Este Jesús No es el primer Adán Este es el segundo Adán El primero Lo entregó todo Pero el segundo Lo recuperará todo ¿Dónde está La diferencia Entre el uno Y el otro? Su carácter Su carácter Mis amados Por favor escúcheme El carácter Es importante Jesús salió Del desierto Venciendo Toda tentación Del mal Y antes De que lo arrestaran Él terminó diciendo Satanás No tiene Nada En mí ¿Alguno de nosotros Puede decir eso ya? ¿No? Alguno puede pararse Y decir lo mismo Que dijo Cristo No Todavía tenemos Que ser sinceros Hay algo De Satanás Todavía en nosotros Y la tarea Nuestra Es mantenernos Él siempre Nos va a tentar Pero Cristo Está demostrándonos Algo importante Y es que Toda experiencia En el mundo De Dios Tiene que provocar Transformación En el carácter Tiene que provocar Transformación En el carácter Y eso se llama Evidencia ¿Por qué Jesús Terminó venciendo El mal? Por su legítima Espiritualidad ¿Dónde se expresó La espiritualidad De Jesús? Número uno En la obediencia A su padre Número dos En la humildad Ante su prójimo Y número tres En la sujeción Al espíritu Estamos frente A un hombre Lleno De Dios ¿Se da cuenta Que un hombre Lleno de Dios Es diferente A otro? Un hombre Lleno de Dios Puede obedecer Un hombre Lleno de Dios Desarrolla humildad Un hombre Lleno de Dios Puede sujetarse No hay otra manera Por eso es que Siempre digo A algunos líderes Les está faltando Esto Sobre todo Aquellos que De repente En un culto Dominical Llegan al culto Y se sientan En la parte de atrás Y el ujier O el servidor Que está con todo El corazón De que el culto Salga bien Y todo salga Maravilloso De repente Ve al líder Que está bien sentado Pero hay gente nueva Que hay que sentarla Y el ujier Se acerca Y le dice al líder Mira tú me puedes Hacer un favor Te puedes sentar Más adelante Y dejar las sillas A ellos Y el líder Responde Pues páreme A ver Páreme De aquí No me muevo Usted puede creer Que está lleno De Dios La soberbia Demuestra Que de Dios No hay nada En él Porque un líder Entre más lleno De Dios Es más humilde Noble Bondadoso Y sereno Es Y así tiene que ser Mi amado Así que nuestra Experiencia espiritual Debe tener Evidencia No me diga Que usted Ora Si sigue siendo El mismo Malgeniado De siempre No me hable De oración Fui conocido Como una De las personas Más agresivas Mi examen Psicológico Fue 98% De agresividad Ahí crece Un gamín Y un pandillero Psicológicamente Se me dijo Que yo nunca Podría tener Una familia Jamás podría Crear unos hijos El año pasado Terminé Mi último examen Y prácticamente Mi examen Salió 98% Afectivo Por eso Me contratan En las empresas Y en los colegios Y en todas partes Para ayudarle A las personas A ver Cómo cambia La conducta Siempre me están Preguntando Cómo cambio Mi conducta Entienda esto El óvulo Profrontal Tiene tres áreas En las que usted Tiene que trabajar La espiritualidad La moral Y la conducta Nadie puede Mejorar la conducta Si no tiene Un nivel moral Alto Y nadie Tiene buena moral Si no es una Persona espiritual En la relación Con Dios No es mi esfuerzo No es mi esfuerzo Humano Juan lo dijo El esfuerzo humano Para nada sirve El que vivifica Es el espíritu Cuando aprendes Estar en la intimidad Con Dios Él te cambia Y lo que es imposible Para ti Para Él Es posible Es posible No necesito decir Que soy humilde Porque en el momento Que lo dices Demuestras el orgullo Que tienes No lo necesitas decir No necesitas decir Que oras Eso se le nota A la persona La oración Me hace mejor persona ¿Sabía usted Que una persona Que se levanta En la mañana A orar Y a buscar La presencia De Dios A través de la palabra Cuando sale Se le nota Es saludable Lo primero Que hace una persona Cuando sale De la presencia De Dios Es saludar A todo el mundo Así que cuando Tú no saludas A nadie Ya dijiste Que no oraste Cuántos dan gloria A Dios La evidencia La evidencia La evidencia Todo aquel Que dice Tener una experiencia Con Dios Y que su vida Espiritual Es real Debe notarse En la transformación De su carácter Se debe notar Su avance En el trato Con las personas Se debe notar En ser mejor persona Para hacer Más excelente La vida Y la tarea En ella Ahí Es donde El fruto Le da valor Al poder Del evangelio El año pasado Fue muy lindo Al final Del año Una cena Que me hace Mi esposa Y mis hijos Y mis nueras Y cuando estoy ahí La sorpresa mía Es que ellos Quieren felicitarme Y las palabras De mi esposa De mis hijos Es papá Y mi esposa Queremos agradecerte Por ser la persona Que es Y por habernos mostrado Mi esposa Se casó conmigo Con miedo Y me dice Y saber Que ese miedo Fue simplemente temor Llevo 31 años Contigo Y nunca se vio Violencia en esta casa Nunca Vi el esfuerzo Tuyo Siempre tuyo Vi el esfuerzo Y queremos Agradecerte Mi hijo mayor Abrazándome Decía Eres mi predicador Favorito Cambio Cambio Eso es lo que Necesita esta generación Un liderazgo Que demuestre Que la experiencia Con Dios Si cambia Las personas Las hace mejores Y eso es lo que Nos va a ayudar A ganar A Cali Para Cristo Número 3 No solamente La experiencia Debe tener Evidencia Sino en tercer lugar Esta experiencia Debe convertirse En una Vivencia Versículo 14 Y 15 Es impresionante Como la plenitud Del Espíritu En Cristo Le dio Una experiencia Poderosa Los cielos Se abrieron Vino el Espíritu Y la voz Del Padre Lo que dijo Fue Este es mi hijo Amado En el cual Tengo complacencia Quiere decir Que lo aprobó No solamente Eso Sino que le dio Un carácter De autoridad Que hasta Los demonios Se doblegaron Es impresionante Usted puede leer Todo el Evangelio Se dar cuenta Que los demonios Caían al piso No aguantaban No soportaban La presencia De Jesús Porque lo que había En Jesús Más que poder Era autoridad El poder Me lo da Una posición Pero la autoridad Me lo da Una condición En esta vida Hay mucha gente Que tiene que Poder Pero no tienen Autoridad Los demonios No se doblegan Ante el poder Los demonios Se doblegan Ante la autoridad La autoridad El poder No me da Autoridad Pero la autoridad Si me da Poder Que necesita La iglesia Autoridad Cuando te llaman Líder Eso es poder Pero lo que El diablo Quiere ver No es eso Usted no puede Llegar ante el diablo Y decirle Usted apartese Que soy el líder De jóvenes Me acaban De nombrar Director De la alabanza Y él se ríe Eso no es Lo que le impacta A él Lo que le impacta Es que usted Se pare Y le diga Jehová En cuya Presencia Estoy Eso es Autoridad Y ahí Se doblega Toda fuerza Toda fuerza Note Que ahora Esto se convierte En una evidencia ¿Por qué? Porque ahora Esta experiencia Que nos da La evidencia Del cambio De carácter No se queda Ahí Sino que ahora Se convierte En qué En qué se convierte En un carisma Dinámico Y sobrenatural La experiencia Cambia La experiencia Mejora mi conducta La evidencia Es el cambio De carácter Pero Ahora La vivencia Lo que debe Multiplicar Es mi carisma Escuche esto Escuche esto Por favor Al ver A Cristo Nos damos Cuenta Que Jesús Ahora Tiene un carisma Dinámico Y sobrenatural Los versículos Muestran que Jesús Está cumpliendo Con su labor De profeta Que está haciendo Según el versículo 12 al 14 Está predicando El evangelio Del reino Está predicando Predica El reino De Dios Y le advierte A la gente Que el tiempo Se cumplió Y que es Ahora De volver A Dios ¿Por qué Es tan importante La vivencia? De nada Me sirve Tener una experiencia Con Dios Que transforme Mi carácter Si no pongo Mi vida Al servicio Del Señor Mi hermano Hágase esta pregunta ¿Por qué El Señor Nos salvó Y nos dejó En la tierra? Hay una sola Razón Yo siempre He dicho Hermano ¿Cómo sería De bonito El evangelio Que alma Que uno Va ganando Disipulando Y bautizando Lo fuera Enterrando De una vez Claro Sería lindo Sacarlo De las aguas Bautismales Dale la santa cena Y decirle Bueno vaya Despídase Que lo voy a enterrar Eso es asegurarlo Y me da más tiempo Como pastor De trabajar Porque si hay alguien Que no deja trabajar Es un evangélico Sonó duro ¿Verdad? Pero hay creyentes Que no maduran Se dice Que esta generación Se está envejeciendo Pero no maduro ¿Sabe que es un creyente Inmaduro? Que a toda hora Este pidiendo Que lo visiten Que oren por él Que hagan por él Eso es señal De que nunca Quedó bien consolidado O lo bautizaron En una tina No alcanzó A entrar todo Porque un creyente Que desde el principio Queda bien Es un creyente Que se llena Del espíritu Y nunca va a depender De eso Sino que avanzará Servirá Predicará Sin ningún problema Escúcheme Cuando usted necesita Que lo estén visitando Es una señal Que esa llenura Se bajó Se bajó Porque usted necesita Del espíritu Y el espíritu Lo hace completo Por eso Lo llama Plenitud 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 Pleroma Estar lleno Estar completo Me preguntaban En estos días Pastor ¿Qué le está pasando Al cristianismo De hoy en día? ¿Por qué está así? Y le dije Por una sencilla razón El cristianismo De hoy Está igual que el mundo Depende más De un médico Más de un psicólogo Más de un psiquiatra Más de cualquier hombre Pero no de Dios Tenemos que regresar A Dios La voz de los hombres Pueden dictaminar Que nos está pasando Pero nunca poder resolver Lo que tiene que hacer Si eso fuera así ¿Por qué están tan llenos Los hospitales? ¿Por qué están tan llenas Las prisiones? ¿Por qué están tan llenos? Porque el hombre No puede hacer nada Por el hombre El único que puede hacer algo Por el hombre Se llama Cristo El que murió En la cruz Resucitó Y se levantó Amén Entonces necesitamos Correr hacia allá Por eso es importante Que así como Nuestro carácter Cambia Nuestro carisma Crezca Nuestro carisma Crezca Amados Una experiencia Por más gloriosa Que sea Si no da evidencia De un cambio Continuo Y una vivencia En el servicio A Dios Y su reino Se apagará Se va a apagar Porque la presencia De Dios Es como el amor No se mueren Solo se apagan Solo se apagan Y a muchos creyentes Se le está apagando La plenitud Del espíritu Porque no ha vuelto A servirle al Señor Le pregunto ¿Cuánto hace Que no se gana Un alma para el Señor? ¿Sabían ustedes Que los nuevos Son los que impulsan A los antiguos? ¿Sabía usted Que un nuevo Le da vida A un antiguo? Si no lo cree Mire yo soy La persona más Ocupada En este tiempo Porque no solamente Soy pastor Tengo varias congregaciones Soy líder nacional Internacional Trabajo con el gobierno Trabajo con empresas Trabajo en salud Y trabajo en educación Pero con mi esposa Nosotros abrimos Iglesias De ceros Porque nos gusta Estar con la gente Nueva La gente nueva Me da vida La gente nueva Me hace preguntas Que me obliga A volver a la palabra La gente nueva Me lleva a orar Con ellos Usted quiere morirse Espiritualmente Pase mucho tiempo Con otros cristianos Quédese haciendo Visita entre evangélicos Hago parte Del comité mundial De igles y crecimiento Y uno de nuestros Dictámenes es ese Iglesia que deja De ganar nuevos Es iglesia que tiene La tendencia a morirse La iglesia El centro de una iglesia Es el nuevo Dígale que está a su lado No nos llamaron A calentar esta silla Hay que trabajar No diga Somos la iglesia Más grande de Cali Eso es lo que ustedes creen El cielo no cree eso El cielo cree Que el nazareno Tiene que seguir avanzando Tiene que seguir Creciendo Tiene que seguir Porque el nazareno Es una persona No un título Ustedes no representan Un título Ustedes representan Al rey de reyes Y señor de señores Amén Entonces necesitamos Desarrollar La llenura La llenura del Espíritu Santo Lo primero que hace Es enseñarme a hablar Y la mejor manera De mantener una boca Correcta Es predique a Cristo Que no hay más tiempo Dedíquese a predicar A Jesús Dedíquese a predicar Al Señor Este es el tiempo De Jesús Este es el tiempo De la iglesia Este es el tiempo De liderazgo Y ahí es donde Usted tiene que crecer No empiece Que está pasando Conmigo Lo que está pasando Es que usted No le está sirviendo Al Señor Entonces Que debe hacer Convierta La experiencia Del Evangelio En una Vivencia En una Vivencia Amados Eso es lo que Nosotros necesitamos La falta De manifestación Del Espíritu Santo En un líder Se debe A la falta De interés En la oración En la palabra En el servicio Y en la predicación Del Evangelio ¿Cuántos quieren Ser llenos? Ore ¿Cuántos quieren Ser llenos? Estudie la palabra ¿Cuántos quieren Ser llenos? Sírvale al Señor ¿Cuántos quieren Ser llenos? Prediquen la palabra Prediquenla Eso es lo que Tenemos que hacer En estos días Alguien me llamó Pastor ¿Qué hago? Ayúdeme Pastor El terremoto Mundial Que se avecina ¿Qué hacemos Con eso? Le dije Deje el terremoto Que vaya En su curso Ese no es Problema Suyo No se preocupe Por lo que Usted no puede Dominar Los terremotos Van a venir El recalentamiento De la tierra Nadie lo va A parar Eso no le Pertenece A usted En el libro De los hechos Jesús se lo dijo A los apóstoles Se lo dijo No es para ustedes Los tiempos Y las sazones No señor Eso es sólo para Dios Deje que la tierra Se caliente Deje que la tierra Se revuelva Que el único Que puede parar O avanzar Eso es Dios Usted únicamente Entienda Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra No se preocupe Por lo que usted No puede detener Preocúpese Por obedecer Y esté preparado Todas las noches Llegué a la cama Orando Y diciendo Señor Gracias por el día Y si no voy a despertar En tus manos Encomiendo mi vida Y punto Acuéstese O si no Le va a dar Depresión Hermano Eso es lo que Está matando A la gente Se acuesta No a descansar Sino a preocuparse ¿Para qué se preocupa Por eso? De repente Hasta el terremoto Llega Y usted Ni se da cuenta Mis amados Es tiempo de servir Es tiempo de servir No se canse De servir Cánsese de todo Menos de servirle A Dios Y número cuatro Para ir terminando ¿Qué es lo que Tenemos que entender De esta vida De esta pleroma? Que la pleroma Es una Experiencia En la conducta Es una evidencia En el carácter Es una vivencia En el carisma Y es una permanencia En la comunión Versículo 35 Aquí está el gran secreto De Jesús En todo lo anterior Mire lo que dice Mire lo que dice El versículo 35 Mire lo que dice ¿Qué es lo que dice? No, no Léamelo bien Levantándose Muy de mañana Aún muy de noche Salió Y se fue a un lugar Desierto Y allí Oraba Yo le hago una pregunta ¿Qué hace usted A esa hora? Aquí está el secreto De Jesús Su conducta Obediente Su carácter Maduro Su carisma Dinámico Y la pregunta Es ¿De dónde vino eso? De dos fuentes La primera Una vida En el Espíritu Jesucristo Vivió En el Espíritu ¿Y cómo podemos Determinar La vida En el Espíritu? Uno Su identidad Dos El fruto Y tres Los dones El día Que usted vino Al Señor A usted El Espíritu Santo No se lo dieron Por cotas A usted Se lo dieron Todo Él está En usted Si usted Aceptó a Cristo Como su Salvador Y creyó En el Reino El Espíritu No está en el cielo Está en su vida Y a partir De ahí Su identidad Fue afectada En estos días Estaba hablando Con un médico Con un médico Y en medio De la conversación Me decía Mira ¿Sabes qué me aterra? Que estoy hablando Con un hombre Que me cuenta Una historia Que si no me la cuenta No la creo Porque tú no tienes Ninguna evidencia De haber sido De las calles Ni el lenguaje De haber venido De allá Y le dije Es que eso es lo que Hace la vida En el Señor Lo cambia Todo Que ni deja Huellas hermano Porque el Señor Señor es así Y una de las cosas Que veo Es eso La identidad Es cambiada Pero el fruto El fruto Del Espíritu También está ahí Quiere decir Que mi carácter Cambia en la medida Que por el Espíritu Empiezo a ejercer El fruto Del Espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Eso significa Que usted Tiene que entender Que en la práctica De los frutos Del Espíritu Su carácter Cambia Por eso Usted no se puede Quejar de la adversidad Porque sólo en la adversidad Los frutos florecen Señor Enséñame a ser paciente Aprenda a aceptar Los trancones Entonces Cómo puede Desarrollar Paciencia Si no es Una persona Tolerante En estos días Me ha tocado Ayudarle a una cantidad De parejas Jóvenes Que tienen un solo Hijo Y están Que se quitan La vida Desesperados Es que ese muchacho Se mueve mucho Angustiados Qué tal Que tuvieran Tres o cuatro Y me ha tocado Hablarle De las mujeres Que criaron Siete, ocho Y hasta diez hijos Y ustedes Perdidos Hasta la salvación Por uno solo No, 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 no No es que el muchacho Se mueva más Es que los adultos De hoy Tienen menos paciencia Porque yo le aseguro Que si usted Me da el número Telefónico de su mamá Y le pregunto Usted era peor El problema Es que se nos olvidó Que fuimos niños También En punto Es eso Es eso Cómo crecer Cómo tener Templanza Cómo tener Dominio propio Si no aceptamos Los que nos sacan El mal genio Porque todos Tenemos uno Que nos saca El mal genio Si usted no lo tiene Venga porque usted Es anormal Todos tenemos Alguien No hay mejor lugar Para madurar Que el matrimonio No hay mejor lugar Para madurar Que criando un hijo Entonces usted Tiene que aceptar La adversidad No todo le tiene Que salir Como usted Quiere Eso es madurez Y eso es lo que Tenemos que hacer Y lo mismo Es con los dones Cómo podemos Nosotros crecer Como líderes Si nunca usamos El don que Dios Nos ha dado Tenemos que orar Por los enfermos Si usted no ora Por los enfermos Cómo sabe Que Dios Lo quiere usar ahí Deje de andar Recomendando Aguas tibias Ore por el enfermo Ore por el enfermo Ministre Hicimos un Evento maravilloso Y con todo El liderazgo Vamos a ministrar Al Señor Tres horas Y en tres horas El Espíritu Santo Nos permitió 117 milagros Contaditos Y la iglesia Empezó a decir Pastor El Señor Todavía obra Lógico Él no ha parado Los dones Del Espíritu Siguen vigentes Como la presencia De Dios Somos nosotros Los que dejamos De ministrar Al Señor Pero debemos Hacerlo Eso es lo que Debemos hacer Mover Ahora entienda esto Los dones No nos salvan Pero si nos juzgan Un don No salva a nadie Pero lo va a juzgar En aquel día Me dirán Señor Señor En tu nombre Echamos fuera Demonios Sanamos enfermos Sanamos enfermos Libertamos Cartivos Y que dirá el Señor Apartados de mí Hacedores de maldad No los conozco Escuche esa palabra No los conozco El peor error Es convalidar Mi conducta Por los dones Creer que Porque Dios Me usa Es que estoy bien No Nunca Valide Su conducta Espiritual O su conducta Cristiana Por lo que hace Sino por lo que usted Es Es por el fruto Satanás Puede imitar Dones Pero no puede Imitar frutos Usted se imagina Al diablo Amando Diciéndole A usted Venga Que lo quiero Consolar No, 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 no Mis amados El secreto De Cristo Fue una vida En el espíritu Pero cuál fue La otra fuente Una vida De oración Y relación Con su padre Mire el buen Hábito de Jesús A diario Cuál fue Levantarse Que Muy Temprano Cuántos quieren Ser llenos Del espíritu Dejen De acostarse Tarde Yo tengo Una escuela De oración Tengo Niños Jóvenes Y adultos Y yo los puedo Poner Hablar a ellos Cómo cambiaron De oraciones De 15 minutos A 3 y 4 horas De oración El primer hábito Que tienen que cambiar Conmigo Es acostarse Tarde Tienen que acostarse Temprano Porque lo que más Está dañando La oración En la madrugada Que es Acostarse Tarde Alguien Que se acuesta Tarde Como se levanta Tarde o Cansado Con sueño No va a orar Eso se lo aseguro Llevo años En este ministerio Si no más Cuando están Frente a mí En la escuela Se duermen Cómo no se va A dormir Cuando está solo Porque está Cansado Está agotado A veces A veces En la vida Cristiana Cuando uno Está agotado Lo más Espiritual Que uno Puede Hacer Es dormir Porque no Puede Pero si usted Se empieza A acostar Más Temprano A comer Más Temprano Le aseguro Que su vida Espiritual Empieza a mejorar Levantarse Muy Temprano Si me ayudan Con el piano Gracias Levantarse Muy temprano Que es lo segundo Que hay que hacer Salir Salir De donde salía Cristo Del lugar Donde hay más Pereza ¿Cuál es el lugar Más perezoso Hoy en día? La casa Lamentablemente Nuestra casa No está diseñada Para la presencia De Dios Estoy haciendo Un estudio Bíblico Desde Génesis Apocalipsis En un tema Que se llama La vivienda De Dios Cristo Tiene cinco Viviendas En la Biblia Porque lo único Que quiero mostrar Es eso Nuestras casas No están diseñadas Para la presencia De Dios Están diseñadas Para la sala Están diseñadas Para el comedor Están diseñadas Para la cocina Están diseñadas Para los baños Están diseñadas Para las camas Están diseñadas Para las alcobas Pero no hay un lugar Que se haya planificado Para Él Y por eso Hay tanta pereza ¿Sabe por qué Hay tanta pereza? Demasiados televisores En los cuartos Un internet Que lo encierra Todo ¿Cómo creces? En la presencia De Dios? ¿Cómo? En estos días Que me levanté Temprano Encontré a mi hijo Mayor Estaba en la iglesia Que ahora el pastorea Estaba con él Y a las 2 de la mañana Y a las 2 de la mañana Mi hijo En el piso Llorando Mi hijo Está empezando Su ministerio Pero yo me alegraba Ahora mi hijo Se levanta a orar Pero ¿Sabe por qué Mi hijo Son tan jóvenes Y oran tanto? Porque ellos No crecieron Viendo televisión Nunca se les dio Un televisor Nunca se les dio Nada de eso Ellos se tenían Que levantar Muy temprano Porque eso fue Lo tercero Que le enseñamos Y cuando se levantaban Encontraban A su padre De rodillas No esperes A que tus hijos Aprendan a orar Si no te ven a ti Haciéndolo Ellos aman La palabra Tienen todas Las Biblias Que le di Desde pequeño Todas Ahí están Aman la palabra Porque eso fue Lo que su padre Les delegó Lo que su padre Les enseñó Aman el ministerio Por eso No esperes A que tu hijo Sea un adolescente Para empezar A enseñárselo Tiene que ser Desde niño Mi nietecita Tiene solamente Un año Y dos meses Pero ya ora Anoche veíamos A la niña Orar Mientras estábamos Comiendo Mi esposa decía ¿Qué dirá? Yo no sé ¿Qué dirá? Pero está orando Pone sus manitas Y empieza A mover la boca ¿Por qué? Es muy pequeña ¿Por qué lo está Haciendo? Porque ve a sus Padres Hacerlo El secreto De Jesús Estuvo En la oración Tenía una relación Con su Dios Por eso Se levantaba Temprano Por eso Salía del lugar De la pereza Y oraba Con el corazón A Dios En el desierto O en el monte Escúcheme Yo tengo 20 años Con una red De intercesión Mi red De intercesión Es una red Sobrenatural Dios nos especializó En milagros Pero cada uno De estos De la intercesión Llevan 20 años Conmigo en el templo En las madrugadas Nació el día Que llegué Cuatro de la mañana Y ahí siguen Mi intercesora Personal Ya se le blanqueó El cabello Y se le dañaron Su columna Y sus rodillas De orar Usted quiere crecer En la oración Venga al templo Si Cristo fue capaz De cargar la cruz Hasta el monte Por usted Porque no es capaz De salir de su casa Por él Y venir a buscarlo Venga Y si es que vive Muy lejos Entonces abra Un espacio Especial en su casa Pero levántese No hay otra manera De ser lleno Del Espíritu Santo No hay otra forma No hay otra manera Mis amados Sin comunicación No hay comunión Eso es como La relación De una pareja Pueden vivir En la misma casa Dormir en la misma cama Y sin embargo No tener comunión Porque pareja Que no se comunica No se relaciona Es lo mismo Es lo mismo Que la relación Entre el padre Y los hijos Porque la relación Entre padre E hijos Está muy mal Porque no hay Comunicación No hay comunicación La comunicación Es la que produce Que Comunión Comunión Por tanto Necesitamos Dinamizar La comunicación Con Dios Para tener Comunión Continua Marcos Cree Que la debilidad Espiritual De la segunda Generación De líderes 35 años Después De la partida De Cristo Y que estaba Afectando El avance Del reino Porque estaban Retrocediendo Ante las amenazas Del imperio Se debe A que se estaba Apagando El fuego De Dios En esa generación Se estaba Apagando Que les estaba Faltando La pleroma La llenura Del espíritu En sus vidas Y por eso Marcos Considera Que Cristo Es la mejor Forma De inspirarlos Para volver A esa experiencia El fuego espiritual A esa evidencia El carácter maduro A esa vivencia El carisma Y el servicio Y a esa permanencia La oración A Dios Mis amados Un líder espiritual Es Emocionalmente Sano En su carácter Y pentecostalmente Dinámico Y carismático En su servicio A Cristo El fuego El fuego De Dios En su interior Se convierte En pasión Y cuando usted Vive bajo La pasión De Cristo Nada lo para Nada lo detiene Mi doctora De cabecera Me decía Este año Fue demasiado Fuerte Para ti Y es cierto Prácticamente Me pasé Todos los días Del año Predicando Y me decía Para Para Porque necesitas Descansar Le dije Doctora A usted Se lo he dicho Una y otra vez Que para descansar Tengo la eternidad Déjeme trabajar Más bien Dígame En que me tengo Que cuidar Y mientras Me dice En que me tiene Que cuidar Le voy a decir La mejor manera De mantenerse Fresco Para Dios Es la oración Así que nos Vemos en unos días Y fui Me metí Con el Señor Me encerré Y le dije Dios Estoy cansado Pero como puedo Parar con todo Esto que hay que hacer Así que Señor Cuando salga De aquí En dos semanas Me tienes que dar La fuerza necesaria Para la siguiente década Cuando salí De mi cuarto A las dos semanas Mis fuerzas Estaban Renovadas Cuando salí Me volvieron La doctora Me dijo Usted que hizo Ya no tiene Esa cara De cansado Por qué Porque si hay Algo Que refresca Que renueva Que levanta Y que establece No es una cama Es la presencia De Dios En nuestras vidas Cuando usted vive Esa experiencia Usted vive Para Dios Vive Vive para Dios Vive para el Señor Llevo 28 años En esta vida Con Él Y hoy tengo Más pasión Más fuerza Y mi familia Es fruto de eso Aprendí En la experiencia Que el fuego Hay que mantenerlo vivo De manera Intencional Es como un hogar Un hombre Tiene que Intencionalmente Cuidar su familia O la va a perder Hombre que deja De buscar a Dios Descuidará Su familia En poco tiempo Colóquese en pie Hablo al liderazgo El doctor Tibillosua Decía algo Que me llamó La atención El año 2020 Es el año Del crecimiento Espiritual El que logre Crecer En el 2020 Le alcanzará La unción Para el 2030 Pero el que no lo logre Ya no podrá Levantarse Este no es tiempo De dormir Este es tiempo De orar Este es tiempo De estar ahí Como poder Mantenernos Frescos En el pasado Existió un hombre Llamado Jonathan Edward Jonathan Edward Provocó un avivamiento De 100 años En Inglaterra Un hombre lleno Del espíritu Que caminaba Por las calles Y sabe que Mantuvo ese avivamiento Sabe que trajo Tanta transformación Que este hombre Se mantuvo Lleno del espíritu Donde se notó La vida espiritual De Jonathan Edward Número uno En la frescura diaria De una relación Número dos En el carácter Un hombre santo Pero número tres En su carisma Un hombre que predicó El evangelio Sin parar Eso es lo que Tenemos que hacer Yo quiero orar Por líderes Que digan Creo que Dios Hablo hoy Y lo voy a poner En práctica Quiero orar Por las cabezas De los líderes De los líderes Vengan aquí Al altar Un momento Los líderes Vengan un momento De las redes Vengan un instante Oh precioso Jesús Jesús Dejenme orar Por ustedes Porque voy a pedirles El favor De cumplir Una tarea Con el permiso Del pastor Iniciamos el año Pasado Una tarea Por iglesias Que ha sido Maravilloso Y es Que por los siguientes Sesenta y tres días Usted va a tener Un tiempo a solas Con Dios Ese tiempo a solas Con Dios Debe estar En un horario En que nadie Lo interrumpa Y tiene que ser Mínimo una hora En esa hora Usted va a tomar Los sesenta y tres Primeros salmos Uno diario Y en ese salmo Va a aprender Por eso quiero Dejarle esta tarea Usted quiere ser Lleno del Espíritu Hay que provocar Esa experiencia Hay que provocarla Oh Padre Que estás en el cielo Levanta tus manos Ahora El secreto De Jesús Empezó en la oración El secreto De Jesús Empezó ahí El secreto De Jesús Fue la comunión La comunión Mire todo lo que trajo El cambio Que hubo en su vida No hay otra manera Esta es la forma De Dios Esta es la dinámica De Dios Esta es la dinámica El Nazareno Es una comunidad Que nació Ahí Ahí nació En la comunión En la comunicación Con Dios Ahí creció Y ahí debe permanecer Y en este tiempo Se debe multiplicar Padre que estás En el cielo Soberano Dios Te doy gracias En esta hora Levanto mi corazón Delante de ti Padre Y te pido Que conforme A tu verdadera palabra Y a tu espíritu Ministres Ahora mismo En la iglesia Oh Padre Que venga A partir de esta noche Un mover Queremos que se fecunde Un mover espiritual Por el espíritu Y que desde esta noche Se abran los cielos Yo quiero orar Para que se abran Los cielos De manera sobrenatural En esta década Una nueva dimensión Una nueva dimensión Un nuevo tiempo Un nuevo mover Una nueva llenura De Dios Oh Padre Ahora levanta tu voz Y empieza a orar Y dile al Señor Aquí estoy Vamos suelta la oración Suelta la oración Ahora Suelta la oración Quiero que tomes Dos minutos Para orar Por una nueva experiencia Vamos Levanta tu voz Una nueva experiencia Espiritual Dígale Señor Quiero una nueva experiencia Contigo Una nueva experiencia Contigo Dos minutos orando Con todo el corazón Por eso primero Levanta tu voz Levanta tu voz En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Ordeno que se rompa Cualquier hielo Ahora Cualquier impedimento Ahora Hoy está el liderazgo Hoy está el liderazgo Doy una palabra Sobre el corazón Y el espíritu Del liderazgo Que hoy es el día De la oración Hoy es el día Del espíritu Que venga de parte De Dios Ese mover Ahora Ahora Por el poder De la palabra Señor Señor desde atrás Hacia adelante Padre Tu poder Venga Como en aquel día Como en aquel día Señor En las aguas Bautismales de Jesús Los cielos Se abrieron Y vino la presencia Del Espíritu Santo Vino la experiencia Del Espíritu de Dios Sobre Jesús Ahora Ahora esta noche Oh Padre Y la voz De la palabra Se dejó ir Y renovó Y renovó la visión Y tacanto Cajasara Masía Cae Poder de Dios Si vamos Ora Ora por esa nueva Experiencia Ora por esa nueva Experiencia Vamos Escúcheme un momento Mírenme un momento Acá Vamos a romper Con esa oración Pasiva ¿Le parece? Rompamos con esa Oración pasiva Vamos a hacer una Oración Que se sienta Que realmente En mi corazón Hay un gran deseo Quiero una nueva Experiencia Contigo Amén Una oración Agonizante Donde yo pueda Demostrar Que lo necesito ¿Cuántos creen Que lo necesitan? Entonces quiero Que rompa ese hielo Rompase hielo Y va a orar Donde su mente Este conectada Con su espíritu Y las palabras No salgan de aquí Si no salgan de aquí Vamos a orar Dos minutos Por esa experiencia Dos minutos En cada una Pero lo vamos a hacer Cierra sus ojos Y vamos a orar Padre que estás En el cielo Soberano Dios Levantamos nuestra Oración en esta hora En el nombre De Jesús Vamos levántala Si vamos En el nombre De Jesús Venimos delante De ti maestro Delante De ti maestro Venimos Ante tu presencia Nuestro mayor deseo Nuestro mayor anhelo Ahora es decirte Que necesitamos de ti Necesitamos de ti Señor sin ti Estamos muertos Sin ti Estamos perdidos Hoy rompemos Ahora mismo Con este hielo Con esta pesadez Con este cansancio Oh con esta pereza Y venimos delante De ti Y venimos delante De ti Padre Que los cielos Se abran Que los cielos Se abran Y venga tu gloria Sobre nuestras vidas Y venga tu gloria Sobre nuestras vidas De una manera especial Oro Padre Y te pido Señor Que esta casa Sea llena de tu gloria Sea llena de tu gloria En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos Ahora haz una oración Por tu carácter Pídele a Dios Que cambie tu carácter Ahora Levantamos nuestro clamor Padre Padre Cambia nuestra mala manera De ser Cambia nuestra vida Padre Que nuestro carácter Cambie Quiero madurar Más y más Yo quiero crecer Como persona Quita de mi El orgullo La vanidad La prepotencia La altivez Todo lo que me estorba Para estar contigo Todo lo que me estorba Para servirte Oh Padre Entrego todo Pecado en tus manos Y te pido Que me ayudes Señor Ayúdame Señor A ser mejor persona Ayúdame Señor A cambiar Quiero que cuando La gente me mire Puedan ver a Cristo En mi Señor Quiero reflejar Tu presencia Quiero reflejar Tu gloria Quiero reflejarte Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname por todos Los pecados Por todos los errores Por todas las malas Decisiones Pero ha llegado El tiempo Ha llegado El tiempo Ha llegado El tiempo De madurar Necesitamos crecer Si queremos Ser una generación Que alcance Alma Señor Oh Padre Te lo pido En el nombre De nuestro Señor Jesucristo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nos levantamos Ahora Padre Nos levantamos Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora dos minutos Por el carisma Suelta la palabra Señor Señor Y te quiero pedir Que nos uses Úsanos Señor Úsanos Señor Oh Padre Que vuelvan los dones A activarse En la iglesia En toda la iglesia De acuerdo a como Tú me quieras usar Úsame para la gloria De Dios Úsame Señor Quiero servirte Quiero servirte Quiero ganar vidas Padre Quiero consolidar vidas Quiero Señor Que me uses Sanando enfermos Libertando cautivos Oh Padre Que vuelva El don de ciencia De sabiduría El don de profecía Que se levanta El don del Espíritu Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanta al hombre Levanta a la mujer Levanta al joven Levanta al niño Como un cuerpo Especial Para ministrar Para servir Levántanos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Queremos que nos use Señor Predicando la palabra Oro para que esta iglesia Siga levantando Liderazgo Lleno del Espíritu Lleno del Espíritu Que te sirva En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret O en el precioso Nombre Que es sobre todo Nombre Y ahora Padre Levanta tus manos Sabemos que el secreto De todo lo que hemos pedido Hoy Está en la oración Ayúdanos a levantar Y a construir Una vida De oración Contigo Enséñame a comunicarme Cada mañana Contigo No quiero vivir más En una oración Perezosa No quiero seguir Hablando contigo Haciendo el devocional En un bus En un carro Yo quiero que tú Seas mi primer Pensamiento Al levantarme Yo quiero que Mis primeras Palabras Sean para ti Yo no quiero Vivir este año Descuidando Tu presencia Yo quiero ser Como tú Jesús Tú te levantabas Muy temprano A ti Ni la fama Ni el poder Ni las ocupaciones Te quitaron La intimidad Con tu Padre Lamentablemente Nosotros Si nos hemos dejado Quitar esa intimidad Y por eso A veces Hemos fracasado Pero estamos Aquí hoy Por favor Permítame Pedirle Que se arrodille Un poquito Conmigo Por favor Yo le pido Que usted Entienda Que no hay Líder En la plenitud Del Espíritu Si no Cuida Su intimidad Con el Señor Mi hermano Mi hermana En ningún Otro lugar Crecerás Tu carácter Nunca va a cambiar Nunca vas A crecer Y nunca avanzarás Ni le vas A servir A Dios Si no aprendes A obedecerle A tu Padre Y nunca tendrás La fuerza Y la voluntad Suficiente Para obedecerle Si no Aprendes A cuidar El muy Temprano En la presencia De Dios El muy Temprano No digas Que lo harás En la tarde Porque no Lo vas a hacer Además Dios No es lo último Que tú debes Pensar Dios Tiene que ser Tu primer Pensamiento Tu primera Acción Acuéstate Más Temprano Y levántate Más Temprano Y búscalo Te aseguro Que si este Año Te dedicas A buscarlo Muy temprano No solo Tu vida Va a cambiar No solo Tu casa Va a cambiar Vas a ver La gloria De Dios En esta Comunidad Si solo Este liderazgo Nos comprometemos A buscar A Dios Con el corazón Cosas Extraordinarias Van a pasar Aquí han pasado Ustedes llevan Años Viendo una Gloria Maravillosa Pero es que Dios Dios quiere Llevarlos A otro nivel Porque la Década Que viene Hará De Cali Una Cali Más Crítica Por eso La iglesia Tiene Tiene que Llenarse Del Espíritu Pídele A Dios Dile A Dios Enséñame A estar En intimidad Contigo Ayúdame Señor A cuidar Mi comunicación Contigo Para que Llegamos Comunión Levanta Levanta Tu oración Ahí Quiero Pedirte Que por Los siguientes 63 días A partir De ahora Tomes Una hora Para estar A solas Con Dios Cada día Cada día Lee Un salmo Desde el salmo Uno Aprende a orar Con ese salmo Una hora Solo la oración Y la palabra Y cuando Termine La hora Pregúntale A tu Dios Señor Dime Cuál es El mandamiento Para mí Hoy Y dame La promesa De mi fe Con el Mandamiento Tú Practicarás La obediencia Y con la promesa Tú Anclarás Tu fe 63 días Por favor Para que Tengas Una nueva Experiencia En el Señor Y cuando Termine Los 63 días Entonces Empieza A mostrar La evidencia De un cambio En tu vida Y la tarea Que sigue Es Conviértelo En una Vivencia Atrévete A predicar A Cristo En esos 63 Días Atrévete Todos los días Háblale A alguien Háblale A alguien Y cuando Terminen Permanece 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 Padre Que estos 63 días Establezcan Esta palabra Hoy Y que estos 63 días Traigan Cielos Abiertos Y se Derrame De una Manera Sobrenatural Y gloriosa Tu santo Espíritu En ellos Y la palabra En ese Salmo Les renueve El alma Transforme Su carácter Y les Multiplique El carisma Que todos Corran Para venir Y decir Yo quiero Servirle A mi Dios Y yo Quiero Que mi Casa Vea La gloria De Dios Padre Te lo pido En el Nombre De nuestro Señor Jesucristo Que esto Que tú Me has Dado Para ellos Hoy Continuará Estos 63 días Y se Multiplicará Y volveremos A oír Una gran Noticia Que en Cali La iglesia Del Nazareno Está viviendo Algo Glorioso En este Tiempo Y las Multitudes Correrán Y tu Gloria Los visitará En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Amén